hola amigos de youtube y facebook que transiten como les guagua vamos a hacer una canción muy bonita un curito muy bueno viejito que no pasa de moda encontrando el paso más o menos al estilo de nuestros amigos los alegres de terán va a quedar muy 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 bonita y la van a ver acordeón de sol tono de fa para aquellos que quieren aprender más acordeones recordamos que tenemos el curso teórico para el acordeón de sol también para el de fa si les interesa manden un mensaje con su nombre y su número de teléfono y yo me comunico con ustedes esta oferta solamente para todos unidos raza bueno acordeón de sol tono de fa es el tono original ok vamos a tocarla y luego la explicamos va más o menos a las de acá y y y y y y y El día de agosto estábamos desesperados Que nos sacarán del paso para Kansas Man Cornado Ay chacalán Bueno, vamos a explicarla Empezamos aquí Desde aquí Una vez más Una vez más Última vez Ok, que se haga más o menos así Y luego Sería así Ok Ok, entonces hasta aquí vamos así Y luego Sería así Una vez más Ok Ok Última vez Ok Después de esto Vamos hasta aquí Y luego vamos a hacer esto Ok 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 Vamos a hacer este orden Desde aquí Es la quinta piscina Es la quinta piscina Sobre la escala de fan Tercera Ok Ok Vamos a hacer esto Ok Ok Facilito Que se haga así Ok Y después vamos a hacer esto Ok Y después terminamos esto Vamos a jugar con estos cuatro botones Pero presionando este así Ok Vamos a presionar este Y luego este Y luego este Y luego este Pero dejando este presionado Ok Este se queda presionado Y vamos a jugar con estos Y al final podemos hacer esto Así Y ahí quedó la La introducción completa Ok Sería Y luego El día Siete De agosto Estábamos desesperados Que nos sacarán del paso 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 Pero aquí es de adentro Para cansas mancornados Para cansas mancornados Ahí está Si son truchas se van a dar cuenta Que fue parte de la introducción Así es que ya avanzamos mucho Ok Va a ser así Ya lo vimos Ya lo vimos Después de eso sería así Ok Y luego Ya lo habíamos visto Así es que ya avanzamos Ok Entonces continúa Nos sacaron De la corte A las ocho de la noche Nos llevaron para el dipo Nos montaron en un coche Yo dirijo mi mirada Por todita la estación A mi madre Do la estación A mi madre Do la estación Para afuera Te pedían su bendición Y ahí toca la introducción otra vez igual La introducción igual la toca tres veces Ahí ustedes chequen la letra La toca La toca al principio de la canción Y luego después de tres estrofas O tres versos Y luego otra vez otros tres versos Y la vuelve a tocar Ok Y ya para terminar Dice Ahí está Ahí está Una terminación clásica fácil Entonces sería Todo esto hacia afuera Ok, hacia afuera Ok Y luego esta parte hacia adentro Estos tres Estos tres Y luego estos tres hacia afuera Entonces esta parte hacia adentro Y estos tres hacia afuera Entonces sería Ahí quedó, ok El contrabando del paso De los Saludos de Terán Saludos a todos Dejen sus comentarios Hagan el like Y hasta la Bye bye